Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, tenemos cajas de un CP, bueno no de cupones, de un CP Y pues bueno, la otra caja es la normal, pero no puedes utilizar cupones Solamente puedes comprar lo de un CP y después si quieres continuar Pues puedes comprar el precio normal, pues ya es cuestión de que tú decidas Si quieres pagar o te gusta el personaje, aquí está Comento, esto estaba planeado para lo que es Garena Y qué bueno que se agregó aquí, ¿no? Digo, alguien que quiera comprar esto, pues actualmente está disponible Vamos a comprar de un cupón, bueno en lo personal a mí no hay mucho que me interese de esta ruleta Creo que lo más impresionante es el personaje Y pues tenemos aquí también un arma cuerpo a cuerpo Pero espero que toque el personaje que es lo único que me interesa Creo que tiene emote, aquí está el emote Se llama rápido 360, es como un giro de 360, ¿no? Pues vamos a comprar esto, a ver cuánto nos toca que podemos comprar Creo que puedes comprar 5 o 3 Así que, bueno es que hay distintas formas de esta caja Que han salido Esta es la de un CP Pero hay otras de otra cantidad de CP Creo que la otra que salió fue de 10 CP Ya no puedo comprar nada Solamente puedes comprar como un máximo de 3 cajas Así que, pues bueno, es todo La de un CP solamente puedes comprar 3 cajas Creo que la de 10 CP puedes comprar 10 cajas Así que, pues bueno, lo puedes intentar Si te interesa el artículo Pues aquí está Y pues es todo lo que veo ahorita No hay nada más Parece que no, es lo único que hay En eventos vamos a ver si hay algo No, parece que no hay nada Igual puede ser que sea porque no he cerrado el juego Pero si quieres que te aparezca algo nuevo Completamente tienes que cerrar el juego Porque a veces no se agrega todo Si estás jugando cuando empieza el otro inicio de día Así que, pues bueno, tienes que iniciar nuevamente Pero de momento es todo Así que bueno chicos, yo me despido Hasta luego, va Queens, adiós